Pégate, pégate, pégate a mi cumbia, yo te invito pa' que bailes con mi cumbia, esta es mi cumbia con mucho sabor Los latinos la llevamos en el corazón, de los afros, de los indios, de los indios Estamos presentando esta nueva canción que se llama Meneate, veníamos de Kumbansha Y Kumbansha, ella lo que quiere es bailar, y ahora venimos con Meneate, 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 Meneate De un lado para el otro vamos a bailar, que es un estilo de baile, digamos así, hicimos como un bailecito chévere Para que la gente lo disfrute bastante ahora en las fiestas de diciembre y de fin de año Meneate, 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 ya lo mueve, ya lo mueve y no puede parar Meneate, 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 que lo bailen las latinas que saben menear Meneate, 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 meneate Mis redes sociales, el Instagram es arroba carvalcd, carval se escribe con K-I-V, arroba carvalcd, lo mismo que el Twitter Y en Facebook, Carval, lo mismo en Youtube, Carval Con mi cumbia style Y vivo orgulloso De mi música latina Carval, cumbia style